Llegó el jueves random, con el orcito a Can Cerbero, para los que vieron nuestro video martes de can pasado, les dejamos la intriga. Hoy vamos a reaccionar a Can. Sí, acá se los trajimos. Vamos. Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos a una nueva materia de reacción. Bienvenidos a una nueva materia de reacción, bienvenidos a un nuevo jueves random, bienvenidos a un nuevo extra martes del can. Exacto. Exactamente. Todo eso. Todo eso. Che, vamos a aclarar. Vamos a aclarar, esa es una aclaración. Porque si hubo gente que estuvo pendiente de nuestros Twitch anteriores, nosotros ya hemos reaccionado a esta canción, a este video. No nos acordamos de nada. No nos acordamos porque fue hace como 3 o 4 meses. Pero, bueno, siempre es lindo reaccionar a Can. Claro, no lo habíamos subido. Vamos a reaccionar. Exacto. No lo habíamos subido porque la Twitch no se subía. Así que, bueno. Acá lo vamos a dejar plasmado una nueva reacción que ya hemos visto, que no nos acordamos, pero que le van a quedar para siempre en este canal. Ajá. Así que, gracias por todos los comentarios del martes pasado, que estuvieron ahí adivinando. Gracias por suscribirse, gracias por comentar, por darle like, por todo el amor que nos dan que lo sentimos. Sí, muchísimos. Sí, muchísimos. Muchas gracias. Y vamos a ver esta batallaza. Vamos. Qué lindo ver al Can así con freestyle. Me encanta. Sí. Mano arriba, mano arriba. Vamos, vamos, vamos. Ruido. En 3, 2, 1. Ya fui para hacer. Sí. Pepeto, Cancelera. Ahí vamos. Ok, ok. Este es mi primera víctima. No sé ni su nombre. Mejor vete. Te ahorras una humillación enorme. No me lo haces. Te lo hago. No me lo hago. No te coco. Por favor, jurado. Este pobre disfraz. Para mí es muy poco. Si fuera gringo. Te dijera por lo poco. Pero como soy gringo. Yo te digo. Martito loco. Oh, qué bonito. Basura, mierda. Un cero. En la izquierda, nada. Ni que haga lo que haga. Te podrás conmigo. Apenas me sueltan la pista. Llamame bajo mi ombligo. Por favor, Pepeto. Esta mierda es un MC. O acaso es un coleto. Yo, por favor, calla tu boca. Que ni que fumes roca. Ni que huelas coca. Ni que te inyectes purutanga por la boca. Pasa tu ganarme. Viene una maldita copla. Qué bueno. ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Quédese quieto! Y como le diría alguno ahí por Venezuela ¡Mamagüevo! ¡Mamagüevo! No se dice eso, chicos A ver, Pepito ¡Ya! Así lo hago todo el tiempo Atento al movimiento Contra ti lo hago más violento Tú estás claro Vuela pa'l infinito Hasta de tamaño El cabrón se queda chico No importa Tú estás claro No ando con exporta Yo seré el que gane Tú el que ponga la torta No importa Si tienes los ojos de color verde Tu estilo es falso Y no me sorprende No importa un coño Te follo por pollo No importa lo que hagas Porque no me caigo en rollo Y no me importa ¿Quién eres tú? Cancerbero Si te soy sincero Tu estilo no No es verdadero No me importa La cámara graba Vengo como la lava Y lo hago tan malo Como si fuera Sama No me importa nada Reparto puñalada Tú estás claro Que soy el papaco Yo de las tajadas Así todo el tiempo ¿Quién eres tú? Yo soy el campeón Este año De la revolva Para el baúl Si te vuelves loco Me enfoco en el coco Yo me anoto Tú estás claro Me enfoco Así Qué bueno También Muy bien Muy bien Bien Pepeto Me canto el beat Es bien arriba Es bien arriba Es el mismo Daila Bien Es un pingüino Cancerbero Buena Muy bien Muy bien Bien Pepeto Bien Pepeto Y ahora el can El beat Cambió el beat El dice que yo haga mi maleta Que tiene gente muerta Si tú tienes las nalgas abiertas Y los pies cerrados Por favor usted Está como ano nadado O no perdón Mejor dicho Es que el ano lo ha dado Bueno Yo soy un soldado Basura Mi flow de tritura A punto de escritura Mirándote al espejo Pregunto si él tiene esencia Y esta fue la respuesta Que dijo su conciencia Nada Nada La respuesta fue que no Yo soy un fenomeno basura Eres como una bolsa Con una envoltura Que al abrirla te das cuenta Que es una bolsa de basura Por favor Eres bueno en esta asignatura Me ganaste Tira de un saludo Que locura Te trituras gallo ¿Esto es un gallo O es una mamadera de gallo A usted le falta Demasiado ensayo De pan y todo Que en esto Usted está a fallo Tus panas Son los únicos Que te aplauden Es como comparar Retrasado Y un sumaculauden Es que en el fondo Saben que eres fraude Es un amigo Un pobre perro Bañado en sangre Bueno Me gusta Como le mete Con la voz Bueno 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 Cortito Cortito Y al pie Pero bueno Sabíamos Cumplidores Chicos Cumplidores Quiero que comenten ¿Cómo le fue a Can Cerbero En la Red Bull? Fue la única que compitió Sé que hay algún otro video De Red Bull Del Can Contra alguien más Que no me acuerdo Si quieren la reaccionamos Comentenlo Pero quiero que me cuenten Un poco de la historia Del Can En las competiciones No solo en las canciones Porque Bueno En las canciones Ya hemos reaccionado A casi todas A muchísimas Bueno Sabemos que es MC Y es rapero Así que Claro No, no, no Que lo tiene Lo tiene La improvisación La tiene Eso no hay dudas Y es de los mejores Sí, me encanta Bueno, sí Ya lo vimos Improvisando en el auto Y es espectacular Es espectacular Pero bueno Espero que les haya gustado Esta sorpresa A los que estuvieron pendientes Desde el martes Muchas gracias Y a los que no Gracias igual Chicos Por supuesto Pónganle me gusta Suscríbanse Si todavía Tienen la campanita Y los esperamos El domingo de freestyle Porque está todo entrelazado Se viene el domingo de freestyle Con tu ti Chicos Nos vemos en el próximo video Adiós Chau chau